aquí está con nosotros esta mañana en el estudio bienvenido Juan cómo estás qué tal Víctor cómo te va yo estoy muy bien gracias qué bueno pues aquí te hemos invitado para que nos platique sobre el iPhone que no tiene radio el iPhone no tiene radio ni el iPhone 5 ni el iPhone 6 ni el 7 ni el 8 ni el 10 ni el 11 el celular más fifí no tienes equipado con radio porque la cámara de la industria de la radio la televisión ha hecho una gran campaña para decir en cualquier situación puedes escuchar tu radio con tu celular no te gasta no te consume datos no te consume megas de tu plan de datos activarlo es muy sencillo es que usar audífonos los audífonos los conectas con con la finalidad de que este cablecito la hace de antena eso es entonces ya escuchas la radio exactamente es muy sencillo yo ahorita lo tengo aquí digo a nuestros amigos de de YouTube les va a aparecer por aquí la imagen pero simplemente lo prendes y ahí está ya ya se está oyendo pero entonces qué pasó con el iPhone qué pasó con Apple se les olvidó o qué pasó yo creo que no les importa yo lo busqué de que tienes que bajar una aplicación no 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 tiene caso y las aplicaciones que bajas trabajan sobre el plan de datos entonces si consumen megas y si no tienes megas pues o sea es una tragedia quién sabe simplemente no les importó porque pues tienen la tecnología para hacerlo pero pues cuando no hay voluntad no hay voluntad no les importa seguramente debe no debe de ser obligatorio por parte de la FCC y y aquí tampoco debe de ser obligatorio por parte del coctel si no nos podrían vender si son en este caso las instancias reguladoras de estos servicios exactamente porque es importante que los celulares puedas tener la forma de escuchar una estación de radio fíjate por ejemplo el caso más reciente que a mí me tocó vivir personalmente fue este este pasado 17 de octubre era 17 18 jueves 17 de octubre pues muchas personas me empezaban a mandar imágenes y vídeos y me decían oye juan esto es cierto esto es cierto y pues para no fomentar el fake news ni el escándalo lo que yo hice fue tomar pues la fuente más confiable de datos que tengo que es estéreo 1 y víctor torres y te lo digo de frente mira tía todo tu noticiero y lo fui subiendo a mis estados lo iba grabando y lo subí lo grababa y lo subía lo grababa y lo subía es que estábamos en vivo exactamente exactamente en el horario del noticiero estaba ocurriendo todo esto de las calles de julia acá a todos les pasé el link de serie 1 fm pero muchos me dijeron oye yo no tengo datos o y pues obviamente pues no iban a ir a comprar saldo en ese momento entonces estuviste grabando fórmula noticias entonces sí pues le apuntaba a mi ipad y lo grababa y lo subía a mis estados recomienden a la gente que no salga a la calle y es que se siguen escuchando algunas balaceras y se están reportando vehículos quemados en diferentes puntos de la ciudad eso es lo que lo que se tiene vamos a ir en un momento hacia un punto del centro de la ciudad de culiacán ahí está también nuestra compañera brianda lópez eso es y así me aventé todo el noticiero tu y el de pepe cárdenas bueno y al igual que pepe y todos los cientos de fórmula pues narrando lo que está pasando aquí con nuestro equipo de reporteros exactamente todo eso sí este estaba kevin en la fiscalía te estaba platicando lo que estaba pasando y yo lo estaba subiendo en el centro de culiacán y el equipo atento a lo que estaba son con fuentes oficiales con fuentes oficiales yo estaba escondido abajo de mi escritorio muy cómodo nada más reportando la el trabajo que ustedes estaban haciendo arriesgando su vida gracias juan por eso es importante tener radio celular porque cuando ocurre alguna desgracia una situación de riesgo si un fenómeno natural un fenómeno natural exactamente un huracán un tsunami cualquier cosa el radio siempre se siempre se ha dicho y yo mi primer columna que tú me invitaste a escribir le dice acerca eso el radio es inmortal si te fijas vemos películas de estas donde se acaba el mundo o el fin del mundo y por allá sale alguien estoy en una estación de radio quien me escucha el radio es un medio inmortal entonces si no tienes plan de datos o si no hay señales de las células nada más con un radio sobrevives y todo el mundo trae uno en la mano no se dice apple este porque no lo hace pero pues no se puede verdad no 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 hasta ahorita no hay manera de escuchar la radio hasta el 11 pro max solo con una aplicación solo con una aplicación pero te consumen los datos que te consumen los datos entonces cualquier otro modelo todos los celulares traen radio el 99% de los android lo traen yo no he visto un solo android que no lo traiga pero ayer me estaba diciendo carlos quintero que él tenía un android que no tenía radio fm entonces hay que ver hay que ver por qué pues que que decepcion que apple no hay que les costaba nada 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 que beneficio le das a tus clientes exactamente en una emergencia yo quiero escuchar que está pasando en el noticiero tal cosa bueno pues quiero escucharlo exacto no tienes no vas en el auto no tienes un radio en la mano pues traes tu celular un apagón simplemente o sea en nueva york pasó hace poquito un apagón que todo mundo se quedó sin comunicación y los que tenían un teléfono no android pues si podían escuchar el radio por lo menos en el iphone no se puede en el iphone hasta ahorita no se puede ni hablar bueno pues como siempre juan antes que te vayas danos tu whatsapp porque aquí siempre nos piden tu whatsapp porque si traen un problema con su ipad su celular su computadora pues ahí está aguantándoles la orientación tengo 10 segundos prácticamente 6 6 7 7 7 9 6 7 7 7 19 a ver un poco más lento por favor 6 6 7 7 9 6 7 7 7 7 19 escríbanle pregúntenle no les va a cobrar ustedes digan que lo escucharon aquí la asesoría hoy es gratuita totalmente gratuita cortesía de fórmula y luz noticias así es juan muchas gracias muchísimas gracias a ti victor y al público que nos hace el favor de escucharnos aunque sea desde su celular si gracias juan de ávila gracias gracias